Creo que hacen falta más canarios Soy Leon el canario y te voy a mostrar como soy yo Se ve maravilloso eh Dios mio me casaría con este juego Vamos a ponerla Vamos a matar chicos Me encanta esta canción para matar te lo digo Es un gustazo pero de lo más grande sabes Porque entre que vas matando vas con disfrute Sabes como pero que pasa Pero ustedes se multiplican como los gatos o que En tu puta madre Con el culo mira Esta haciendo twerking con el culo Mira 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 Subete nena En medio de esto No voy a dejar ni comer la tortilla